Los empresarios arequipeños deben aprovechar la caída del dólar para hacer la inversión en el cambio de matriz energética de sus empresas a la espera del gasoducto que deberá llegar a nuestra región en los próximos meses. Tras el anuncio presidencial, la llegada del gasoducto en la región Arequipa parece estar más cerca que nunca. Oportunidad que muy bien puede ser aprovechada para mejorar las condiciones productivas de las empresas en la ciudad. Va a generar una posibilidad de mejorar la productividad, no solamente en Arequipa, sino en toda la macro región sur, que va a ser muy importante para mejorar las condiciones de vida, bajar productividad, bajar contaminación y mejorar la competitividad de los productos exportables en el exterior. Además de la inversión inicial, es cierto que ahorita el gasoducto tiene una inversión de cerca de mil millones de dólares para llevarlo hasta Quillabamba, pero cuando esté en el sur la inversión es de cerca de 5 mil millones de dólares. Pero estos buenos augurios podrían verse truncos, si es que los empresarios en Arequipa no empiezan a realizar el cambio de la fuente de energía que utilizan en sus empresas. Así que yo creo que es un buen problema, de hecho no estamos preparados, aunque ya sabíamos desde hace siquiera dos o tres años que el gas tenía que llegar al sur, no va a ser tampoco inmediatamente, toma tiempo, el primer esfuerzo va a ser en llevar el gas hasta Quillabamba. En la teoría se ve complicado esta futura inversión, pero esta sería, según asegura Germán Chávez, la oportunidad para hacerlo, ya que el cambio del dólar está bajo y esta es una opción para realizar tal inversión. Es cierto que es complicado, pero nos favorece algo, esto se logra con tecnología, el tipo de cambio está bajo, así que la importación de tecnología para poder hacer todo este proceso de transformación va a aprovecharse de un tipo de cambio que abarata también esto. Estos esfuerzos por parte del empresariado local deben realizarse en los siguientes tres años.